¡Suscríbete al canal! ¡Es así! Espérate que le bajo el volumen del fuego a un toque. A ver, a ver, a ver. Esta parte es fácil. Ahora la estamos pasando en un modo difícil. Para ver si logramos pasarlo. Tenemos todas las armas. Solo que nos faltan un poco de armas más poderosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a avanzar! La puerta está. Vamos a avanzar más rápido que la última vez. ¡Mira esa espada que tiene ese hombre! Él se ha quedado, ¿no? ¡Ah, él se ha quedado! Ahí está la flaca, creo. Se cambió, creo, de skin, creo, o qué parece. Él es Terror Blade. No, ¿quién es Terror Blade? Ah, es este, mira. Se ha cambiado de skin. Este es el man que tiene todas las armas OPs. Nosotros no dropea el petejo. ¡Vamos a dropear el petejo! Tenemos que esperar un segundo Tiene que colocar la bomba Tiene que colocar la bomba en la puerta para que se abra ahí Para seguir avanzando No, no, aquí no es, ah Mira, ahí se muere uno Vale, vale, aquí hay que tener cuidado Uff, uff Me sacaron volando Los zombies se explosió, joder Mira Ahí, ahí, ahí Ya pase, ya pase No se puede dropear, oh Será porque es tan difícil Ah, mira En normal si podíamos dropear En normal si podíamos dropear En normal si podíamos dropear La verdad que no se puede Caballero nomás Va a estar feo ahora Va a estar feo ahora Creo que ahora según el nivel Se puede dropear Uff Me deslizó la puerta Ahí está No me di cuenta Hay que activar las palas ahora Para que se rompa la puerta No No Aquí hay una, ¿no? Sí, acá hay una Dale, dale, dale Cóbreme, cóbreme ¿Ya? ¿Esto? Ya, listo No, el huevo Mira eso de acá Mira, mira, mira ¿Quién? ¿Qué? No sé que me ha relanzado el supuesto Yo estoy led 63 recién Led 74 Tengo que llegar al 100 Hay que darle la E acá A todos los Los troncos Listo, listo Listo, listo Hay que activar los nuevos Mejadores de aquí Ah, hay que romper esta puerta No, me olvidé de agacharme Estoy hasta atrás Destruye esta puerta Ya, listo No, 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 no No me dejé, no me dejé No me dejé Eye ¡Ay, ay! ¡Ah, cae! ¡Qué farme alegando! Mira, tengo la pistola Evermiller esta aquí. ¿La Hunter? Ahí está. ¡Ah, no! No la puedo dropear. ¡No se puede dropear! ¿Qué vas? La tengo yo, la tengo yo. ¿Qué hace? ¿Congelo, no? ¿Esa? Es este... Es la vetita, pues. ¿Qué congeles? No, no, no. Uy, 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 mira esta arma. Míralo, míralo. Aguanta. Mírala. Uff, puede ser la Fenix, ¿no? Esa es la Fenix. No se lo es. No se está, no se lo puede pasar. No se puede estar ahí a la fenix de todo lo que sea. Podemos pasar. No estoy ni level 100 y ya tengo 1000 de vida. Tienes ya. ¿Míralo? Tienes ya... Tienes! ¿Míralo? Ajá, la pase a la primera Ya llego el otro pata ya ¿Ya llego ya? Si, ya llego ¿Por qué ha salido el cuento? Yo voy a farmear acá Ahí está, ya listo, ya llegué Voy a farmear, voy a farmear Uff Bombardeo Bombardeo Ah Espera Dale, dale, dale Dale, dale Cerro, cerro Sí, la ganaron creo Casi Acá no están los otros Uff, hay 20 Ahí está Está listo Go, go, go Acá Ya llegué al nivel máximo Cuidate Nivel 6 creo 106, ¿no? No, 101 No sé por qué A mí me diga 105 Cuidado el tiempo Sigue. No sé por qué No sé por qué Oye, qué raro Acá no te quitan las armas ¿Si recuerdo? Me quitaron mi hammer Me quitaron Pero me dieron martillo Ah Bueno hay que reparar estas cosas O activarlo Con Juegi Ah es con el fuego nomás O el martillo Ah ok Amartillazo Se arregla esta mierda Esta nave nos va a servir Para el boss final Esta es la nave con la que atacamos Nos va a trasladar No es nave Este tren Tren Ya falta poco 300 Ahí está Listo 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 Nos vamos Nos vamos El boss de aquí es muy peculiar Muy 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 raro Penúltima parte Socialista La Siguiente No es No es No es Lo que es Lo que es Nuestro de buenas armas a pena qué pena ahí al fondo está como nos vamos a enfrentar al final no veo nada yo ahora sí está en los el jefe finales es el de la derecha denle un arma todo el mundo prepárese para la batalla no lo ha visto eso empieza el bombardeo esta va a usar se está va a usar se usa el lobo ya la tengo ya dale dale hay que aguantar nada más dale dale a ese de atrás ya está va a usar ya ¿estás usando? no yo no ¿estás usando o no? uff lo que lo que baja ¿no? quita bastante caí otro caí otro caí otro caí otro caí otro me estoy parando a mi aaaah Lo que quitan, ¿no? Recargando, recargando No, no impacta, me estoy alcanzando el perimetro a los cañones Cuidado con la explosión por hacer ¿Esta? Bien, otro muerto. Ya queda uno más. Ahí voy, espérate, espérate, que tengo dos acá, a este lado. Bien. Otro más. Pues el robot bota sangre. Tiro uno al medio, luego tiro la bomba. Ah, la destruyeron al robot. Ahí es. Ahí va. Ahí va. Ya, destruyó uno. Quedó uno más. Quedó uno más ahí. Quedó uno más ahí está. ¿Dónde? Hay dos creo ahí, al punto. Ah, ya lo vi, ya lo vi. Dale, dale. Dale. Uy, tres. Ahí está. Ya, uno. Uno abajo. Ah. Está listo. Uf. No, todavía, todavía. Tres más aparecieron. O dos más creo. O dos más lejos. Uh. Uf. 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 Ahí está. Uf. Se acerca una llamarada. Vamos a descarrilar. Ahí nos estrellamos. Final. El boss, el boss, final. Se acerca. No hay arma. ¿Tú con qué le diste? Con la... Yo le estaba dando con la DART. Pero... No la tengo. Creo que sí la tengo. Dale con el licantro. Sí la tengo, sí la tengo. El boss, el boss. Er, ¿cuál es? Somos siete. ¿Dónde es su punto débil? ¿En el ojo? En el ojo. Supongo. Yo que le den el ojo. No te creo. ¿En serio? Me volaron. Estoy con una suerte. Creo que no morí una sola vez en la anterior. Y ahora como... ¡Uff! Cuidado, eh. Cuidado. ¡Uff! Se lo va a bajar. No, no mataron a todos, creo. Se dan dos nada más. Necesitamos revueltas. ¡Ponga! ¡Ponga! ¡Oh, eso no está me echando en PONTANATO 7! ¡Démole, démole! Estos robots de mierda También como joden Hay que pegarle a estos robots primero Creo No te creo ¿En serio me vuelan De un balazo? De un bombazo me vuelan Cuidado No se mueran que ya revivo Puta esos robots ¿Pueden a joder? Usa el robot pues Bueno yo voy a usarlo real Uy pero ahora te siguen o que ¿Cuál? Los rayos Los láser te siguen La anterior no me seguían te lo juro Ala estamos muertos Difícil de ver papi Fusión en Difícil 9 Sí Difícil 1 Esa arma Con esa arma que tiene Terrorblade La haríamos muy rápido Ah pero no se puede dropear eso Ah pero te lo puede bajar a las bombas Que él dispara también Ajá ayuda pero con eso Pero a los láser no Terrorblade sabe muy bien Cambia de arma rápido Vamos que se muere Vamos que se muere Su abrazo Bien Bien. Los robots ayudan, ¿eh? Ajá. ¡Noooo! No, esas bombas de mierda siempre me matan. Dale. Pues otro robots, ¿eh? Dale, dale, dale. Carabas. Vamos, Ebriggs, falta poco. ¿Sigues teniendo al robot? Sí, 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 acá lo tengo todavía. Tengo 3.000 de vida. Dale. Estoy aguantando más con el robot. Hay un robot de mierda atrás de nosotros. ¿Dónde va? Digímelo, en medio. Puta, me lo destruyeron, weón. Ya está. No, no. Ay, 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 ay. Me sigue los láser. Me sigue los láser de mierda. Puta, me dejó con poca vida. Vamos, que se muere. ¿Quién le tiró a esa Thanatos, ah? No sé, hay uno que está me echando con Thanatos. ¡Guarda, guarda! ¿Te dio? Sí, me mató. Ahí está ya, re bien. Tranqui, tranqui. Se muere, ¿eh? Se muere, se muere, eh. ¡Guarda, guarda, guarda cosas! ¡Ya! Nada mal, ¿eh? Nada mal. ¡Bien! ¡Victorioso! Quedé cuarta, ¿eh? ¡Uh! Y espero que les haya gustado. De verdad estuvo muy bueno, muy bueno, muy bueno. La pasamos en difícil uno. ¿Algo que quiera decir, Everett? Bueno, pues. Saludos para todos ustedes, amiguitos. Los mapas estuvo muy buenos. Tiene que dejar su like, tiene que dejar su like, si o si. Gracias, gracias. Nos vemos en otro video más del Nexon.